i mira el pie más feo jajaja como lo es? como lo es padre? con Juaniete mira jajaja es más feo todo larguirucho mire todo larguirucho ay me duele y aquí jajajaja chani eh jajajaja no me duele mi papá jajaja jajaja jajajajaja es una buena pulga jajajaja jajajaja jajaja jajajaja grabate también jajaja que te duele jajaja jajajaja a a a en 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 en